Hola amigos, ¿cómo están? Uy, perdón, por mi cabello. Pues, estaba como indecisa si hacer este video o no. La verdad, en estos días, como ustedes pueden observar, no he estado muy bien. Muy bien que digamos, mi familia en Ecuador está pasando por un momento muy doloroso y yo igual, más que nada, porque no puedo estar con ellos, me duele mucho más. Hace un tiempo, yo les había dicho que mi abuelo había recaído, ¿se acuerdan? Había hecho un video, más o menos, y así mismo no me sentía nada bien. Pues, esta vez, mi abuelito otra vez volvió a recaer. Y no hay nada que hacer. Los doctores ya, definitivamente, lo único que dicen que lo que tenemos que hacer es esperar. Así que, en estos días, no he dormido, no me he sentido bien. Ha sido muy duro para mí, por eso no he podido subir videos, no he podido hacer absolutamente nada. Y la verdad, quiero que me disculpen. Así que, no sé qué pasará, si pasará este día o no pasará este día en mi abuelo. Es muy, muy doloroso, la verdad. Y, por un tiempo, no subiré videos, por respeto a él y por el mismo hecho de que mi familia y yo no estamos bien, mi esposo igual. Así que, espero entiendan y comprendan la situación. Y, no sé, tal vez vaya a Ecuador, aún no estoy 100% segura. Pero es más probable que sí, que vaya a mediados de noviembre o diciembre. Nunca imaginé regresar a Ecuador y no ver a mi abuelo. Pero, bueno, ¿qué vamos a hacer? Así, así es. Así está vida, ¿verdad? Pues, bueno, eso es todo, amigos. Y, la verdad, disculpen si ven este rostro ya, ni por más que me lavo la cara, ni por más que hago lo que puedo de tanto llorar, de tanto, no sé. No puedo cambiar este rostro, de verdad. Bueno, eso es todo lo que quería decirles y, de verdad, muchas gracias por el apoyo. Y, espero que nos entiendan y nos puedan esperar hasta que nos sintamos bien para poder hacer un video de, no sé, de mostrar Corea, nuestra vida, lo que sea. Espero lo entiendan. Y eso es todo lo que les quería decir y, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Los quiero mucho. Adiós.